A la sierra de Aguililla, por nombre iban a buscar, llevaban a un detenido y calentado de mar. Se vieron hoy de mañana, cruzaron por la pachilla y llegaron a Aguililla, pasaban nada más. Pensaba que era muy fácil de la sierra regresar. Llegando a Barranquilla, venían muy mal recibidos, el hombre que iban buscando estaba con sus amigos. Se agarraron a balazos, cayó el jefe mal herido. Ramban, llevan metralletas, cajeros para el invierno, donde la van a necesitar. Judiciales y renteros, caridos de la hospital, que decida carros galleros. Ya regresando a Aguililla, la muerte se agazaba. En la ligera de la virgen, los misterios, los de Moscada, y se enteró más los gallos, que las tenían preparadas. Ramban, llevan metralletas, la muerte se agazaba. Ramban, llevan metralletas, la muerte se agazaba, también un cuerno de chico. Ninguno amigo, ni sus armas, ni sus placas, me salvaron del peligro. Porque en terrenos parejos, no hay diferencia, mi amigo. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. La luz, la luz, la luz, la luz. Allí era de la virgen, su voto, pues se testiga. Que el año del 90, la justicia y sería, ni la judicia de muerte. En el caso de Aguililla. Yo voy a regresar, los vamos a dejar No, 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 que no se vaya, que nos caigan los temas Y varios más Por ahí de...